The Good Mandanga, by MediaMarkt, con Daniel Feb y Javi Sancho. ¡Vamos! Una semana más aquí, Daniel. ¿Qué te pasa? No sé, que sonó un prum. Ya está aquí en la guerra. No sé, ¿qué te hizo? Ah, bueno, algo de ser que ayuda de la manera por ahí, que nos contraprograma o algo. ¿Cómo estás? Bien, sí, supongo. Preocupado, pero bien. Nervioso. ¿Por qué? Porque siempre pienso que no voy a llegar. Porque siempre que voy a… Yo vengo de Asturias, vengo en avión. Y siempre que vengo hay obras, tío. O sea, tenemos un aeropuerto muy chiquitico, muy chiquitico. Tenemos muy pocas conexiones. Vamos solo a Madrid, Barcelona, Sevilla y a veces Murcia, solo por el verano. Sí, porque Murcia en verano es cuando apetece más. Es que es como que un hecho pijo hueva solo lo aguantamos en Asturias por verano. Por invierno es como que nos sobra. Y siempre que voy, tío, hay obras. Hay obras. Y salgo con tiempo, pero estoy al límite de un día no llego. Y de repente tienes que poner a alguien aquí en IA o qué sé yo. Y además hoy estaba en obras. Y ¿sabes qué? Para ir al aeropuerto tenemos solo una carretera. Es una autopista que solo viene a Asturias. Bueno, tenemos dos ahora, pero antes era una. ¡Oh! ¡Mais locos, eh! Es tan única que se llama la Y, porque conecta Asturias. O sea, conecta Gijón, Avilés y Oviedo. Y es una Y y entonces la llamaron la Y. Madre mía. Y hubo un día que dijeron, solo tenemos una, tenemos que hacer algo porque tenemos mucho tráfico. Y entonces dijeron, vamos a poner un carril más. Tres, a lo loco. Y se pusieron a hacer una obra de tres años para hacer tres carriles. Pasó de dos a tres. Sí, de dos a tres. Porque después de dos va el tres. Y luego se dieron cuenta al hacerlo que no les quedaba Garcén y tuvieron que bajar la velocidad. Y en las autopistas, a los místas. Y ahí estoy. Yo estoy con el miedo, vivo con el miedo de que un día nos llegue. Porque, yo qué sé, se les ha pirado la pinza y dijeron, pues mira, me sobra el tercer carril. Lo convierto en Arseno o qué sé yo. Quitando eso. Quitando eso. Bien. Gracias, Dani. Bueno, estate tranquilo. Ya hemos arrancado aquí. Estamos en un programa más aquí de The Good Mandanga. Gracias a Mediamar siempre. Que sin ellos esto no sería posible. Pero todo junto. Gente majísima. No es gente que haga tres carriles para ir más lentos. Furula bien. Tres carriles, pero con Arsene. Con Arsene, con Arseneaco. Banda ancha, que se le llama. Y aquí estamos en Casa Terrat, en Barcelona, con un público espectacular. Un fuerte aplauso para ellos. Claro. Tenemos público y hay que lucirlo porque mola un montón. Y esto está petado. Esto está lo que da. Está petado. No cabe ya nadie más. Es entre semana. Pero yo tengo una teoría, Dani, que es que es imposible que todo el mundo que viene a vernos venga con ilusión. ¿Vale? Porque sí. Hay alguien que le tocó la tapa del Petit Suisse de te ha tocado venir algún mandanga. No. Yo creo que hay gente seguro que confía en otras personas que está viniendo porque alguien ha dicho, vente a ver este podcast, que yo sigo a Dani o sigo a Javi y esto va a ser espectacular, va a ser el Circo del Sol. ¿Alguien de aquí ha venido acompañando a alguien sin saber a lo que viene? ¿Puede levantar la mano, por favor? ¿Cómo te llamas? Beatriz. Beatriz. ¿Y con quién has venido? Pues con mi amiga Eva. ¿Qué le has dicho? En realidad le he dicho, es que conozco un sitio que hace en Gutmandanga y por lo que sea me ha dicho, vamos. Igual tú lo imaginabas muy diferente. Claro, es que se acaba de contexto esa frase. Yo he escuchado el programa cuando lo has dicho tú, o sea, no sabía ni a quién venía a ver. Pero tú imagínate que estás en tu casa y recibes un mensaje de, vamos a un sitio que hace en Gutmandanga. Pero aunque no sepas el título, ¿algo te ha tenido que decir como para que tú vengas? Nada, ¿no? Me ha dicho, voy a ver un podcast, ¿quieres ver? Y le he dicho sí, porque es que le digo sí siempre a todo, entonces le he dicho sí. Ah, pero es mola porque es el plan de, no os flipéis porque me estoy apuntando a todo lo que me dices, ¿sabes? No sintáis especiales. Me ha apuntado Croche la semana pasada. Me ha apuntado a Croche. Ha quedado mal, ¿no? Ha quedado mal. Ni caso, ha sido por la Gutmandanga. Tenemos por aquí también a otra compañera, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Yo, Cris. Sí, vale. Cris, ¿con quién has venido? Yo soy María. Vale, María. Suena... Ha quedado... Yo soy Cris, yo soy María y con los micros parece un casting de Operación Triunfo. Yo soy Cris, yo soy María y hoy seremos, ella baila sola, ¿sabes? Mejor nos canto. Selena y Malena. Por favor, que no cante. ¿Cuál fue el mensaje? Eso. ¿Cuál fue el mensaje? Básicamente le dije, ¿quieres venir a Reino un rato? Y ya está. Queríamos verte a ti, Dani. ¡Ay, mi madre! Gracias a todos por venir. No, 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 no. Un placer estar aquí. Que yo me heriendo con esto, ¿eh? Nada. Me da vitamina más que el zumo recién exprimido. Pues gózalo. Me gustaría imaginarme qué se siente, pero no... Habla con ellas, que viene a verte a ti. Yo es que no sé qué... Yo es que me he bloqueado con... No, no, no me mire a mí, si no me da igual que vengáis. Nunca he llegado más allá de esto, ¿sabes? Esto ya para mí es más... Está llorando Ramón. Ramón está llorando. Está llorando por mí. Bueno, pues nada, espero que lo disfrutéis. ¿Habías venido alguna vez tú también al podcast? ¿Es tu primerita vez? Sí, sí. ¿Y de momento qué tal? Un poco incómodo, pero... ¿Incómodo? Sí. Ah, no. Pues imagínate a mí. Te hemos rechazado. Que me habéis descartado de esta fórmula. No quiero yo hacerte... Te hemos conocido por él, entonces te estamos dando una oportunidad ahora. Madre mía, encima examinado. Coge... Coge ese cable. Encima bajo presión. Coge ese cable. Es mi oportunidad con ellas dos. Coge ese cable. Coge ese cable. Yo estaba tranquilo. Madre mía, es que yo mis autopistas tienen tres carriles con arcén porque estoy nervioso, ¿sabes? Cuando vas a pescar te puede tocar una trucha. Así que, cógelo. Bueno, pues muchas gracias. Pasadlo muy bien. Sí. Y esperamos estar a la altura de los dos. No, a mí me da igual. Yo no voy a excepcionar a nadie. No tiene espectáculo conmigo, así que... Y aquí empezamos. Es el problema, Dani, de tener mucha información y saber. Esto nosotros no lo sabíamos de antes y a ti te ha puesto feliz y a mí me ha puesto y ahora estoy examinado. Yo en este programa estoy que dos personas me están examinando. Y eso pasa con todo la vida, ¿eh? Ya, a mí me pasa cuando voy al médico. ¿Te da miedo suspender? No, hombre. ¿Cómo es que voy a suspender? En humanidad, como ser humano... Te vamos a hacer una prueba de orina y tú. A ver si apruebo. A ver si apruebo. Que me salga todo bien los triglicéridos. Triglicéridos. Que no sé lo que es, pero tiene que servir para algo. Suele ir relacionado a eso, lo venden junto con el colesterol. En el actinil. A ver el pack, ¿no? De cuídate el colesterol y los triglicéridos. Los triglicéridos. Suena a tiranus a los refs. Y tomate esto pequeñito. Pequeñito. Dos veces al día que vale tres euros y medio cada uno. Y entonces estarás sanísimo. Recuerdas tanto a ella. Más pobre, pero sanísimo. Hemos perdido un posible sponsor a futuro ahora mismo. ¿Cuál? No me enteré. Estaba pensando en mi exnovia. Cuando dijiste lo de tomate esto chiquitito, pensé en ella. ¿Cómo? Nada. Cosas que me decías. ¿Qué? ¿Hay cosas? Que me sacan de órbita. Dani. Estoy por el arcén de tu autopista asturiana ahora mismo. Estoy rascando el quitamiedos con el codo, ¿sabes? No sé, yo tengo miedo. Tengo miedo a muchas cosas yo. Lo que te comentaba, que el exceso de información muchas veces nos juega malas pasadas. Eso pasa, por ejemplo, con las tartas de queso. Los tropean. La tarta de queso es una tarta de queso que se hace en un horno con base de galleta y por arriba mermelada. La base dura. Sí. Dura, ¿eh? Siempre. Dura hasta que te la comes, claro. Supongo. Luego se acaba. La base de galleta, claro. ¿Qué has pensado? Nada. La base de galleta es una base de galleta con mantequilla, luego le echas la leche condensada y te sacas a Filadelfia y tal, y la metes al horno y por arriba le echas mermelada, lo que quieras. Eso es la tarta de queso. Luego vas al restaurante y te meten. No, es que esta es a la nevera. ¿Cómo vas a hacer la tarta en la nevera? A mí me gusta más a la nevera. Te doy así, ¿sabes? ¿Cómo que a la nevera? ¿Cómo? Pero ya esa violencia con la tarta. Es que más o menos... Tiene un restaurante guapo, en plan, no, es que aquí la ponemos a la nevera, pues que no vayas tú detrás. Es que, a ver, la tarta de queso es la tarta que se hace al horno y luego hay estas mierdas... Bueno, es que me estoy calentando. Es que estas cosas... Me estoy calentando y el otro, por eso la metemos en la nevera. Es que yo además voy a un restaurante y dice, ¿tenéis tarta de queso? Sí. ¿La hacéis al horno? Sí. Tiene base de galletas, sí. Y luego me pone una... Yo qué sé, ¿qué es esto? Porque las hay, que si blanditas, que si ahora, que si con galletas, lotus. Que ahora le echan lotus a todo. A todo. A todo. Que yo cuando me pensaba, le echamos lotus, me pensaba que eran relojes, tío. No, coches, coches, coches lotus. Tú pides una tarta de chocolate y sabe a chocolate, siempre. Sí, pero cuidado que se está yendo la pinza la gente con también las tartas de chocolate. Pues le echan lotus también. No, también, ¿eh? También le han echado, ¿eh? El lotus lo están echando en todos lados. Es el cilantro de los postres. ¿Es verdad o no? ¿Estamos de acuerdo con el cilantro? Stop cilantro. La gente se le está yendo la pinza. Yo digo, he ido a restaurantes que le han echado en todos los putos platos. Y yo digo, ¿qué os caduca mañana el cilantro? Y esos platos que te echan las cosas alrededor, ¿sabes? En plan de, está el plato y en el borde del plato, en la porcelana, te hacen dibujitos con chocolate y tal. ¿Para qué? Y no con chocolate. ¿Para lamerlo? Con una de las... Dime. Yo la primera vez me puse a lamer el plato y me dijeron, usted, pare. Y yo, entonces, ¿para qué me echas chocolate en el plato? Para lamerlo. ¿Estabas lamiéndolo el plato? Sí. Y te dijeron que pararás. Pare. ¿Era el tuyo? Porque igual era la mesa al lado y tú y este chocolatito, señor, no se lo va a comer. Mira, yo el cilantro medio lo tolero. Es que tengo una amiga que es muy anticilandro, está radicalizada, pero con el... Se puso muy de moda el Modena este, el vinagre este, el balsámico este de Modena. Me suscribí yo a ese canal. Eso lo he... Para decorar en todos lados. No, es que esto lo ponemos... A mí me da mucho asco. Pero asco. ¿Y sabes qué hay diferentes Modenas? Modena muy líquido, muy espeso. Sí. A mí me ponían el espeso, el mazacote, el que parecía superglue. ¿Sabes qué? Es muy denso. Sí, 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 sí. Que empalaga mucho. Sí. No sé, porque lo odio, entonces yo no me lo... Pero te lo echan así, cruzado, de lado a lado. Y dices, es que no me has dicho que traía Modena. Y dices, no, lo podemos para decorar. Ya, pero te he pedido comida en un cuadro, ¿sabes? Entonces... ¿Qué es este óleo aquí? Y esto venía por las tartas de chocolate, que a la gente se le está yendo también la pinza. Antes era una tarta de chocolate normal, ahora ya te empiezan... Que si ahora te hemos puesto... Ahora este chocolate es muy negro, que eso es alquitrán. A mí esa mierda no me la metáis, porque... ¿Hasta qué porcentaje aguantas tú de chocolate puro? ¿Yo? Sí, tú. Porque cuando te pregunto a ti mirándote a la cara... No se lo estoy diciendo al cámara. Es que no me gusta siempre darme por aludido, ¿sabes? ¿Cuántas aguantas? Yo creo que... Es que a mí me mola mucho más el chocolate con leche que el negro. ¿Ah, eres de esos? Sí. Yo también. El mejor chocolate, ese es que no voy a decir marca, es el que es la funda roja, el de toda la vida. El rojo, la tableta roja de toda la vida. Y el de Milka, pruébalo. Buenísimo, es una vaquita. Es que si es el que es más chocolate con leche, es porque te traen una vaca afuera. Y el negro no. Hay gente que le flipa y dice, no, es que cuando más negro, más amargo, más me gusta. Menos vacas trae. ¿Alguien de aquí le gusta mucho más el negro que el chocolate con leche? Sí, dice, convencido por ahí. Por ahí pasa el micro al chico ese ahí en medio, que súper convencido. Ha dicho, sí, sí, yo soy de ese tipo de gente. ¿Cómo te llamas? Albert. Albert, bienvenido. ¿Por qué te castigas a seguir a vida? ¿En qué momento dices que...? Tiene pinta de ser un hombre crossfit. Oh, cómo mola tu camiseta, tío. Aquí está la puerta del batisterio romano. ¿Viste? Tiene… ¿Qué hablas? ¿Qué es esto? Tiene una camiseta, que son dos hermanas, que ella… Hay un vídeo que ella está así en plan… Y aquí estaba el batisterio romano, que estaba mi padre arando, encontró una piedra. Una piedra que era la puerta del batisterio. ¿A quién le gusta un batisterio romano del siglo I después de Cristo? Y la hermana estaba de estar… Y ella decía, cállate, cállate. ¿De verdad? ¿Lo suscribes? Sí, sí, sí. ¿Te gusta la camiseta? La hermana era un acto secundario. Sí, después de eso dice, no, no, la camiseta no tiene nada que ver con eso. Tú pones, entraba a batisterio romano y te salen esas dos. Han muerto, ¿eh? No están. ¿Cómo? O sea, quiere decir… ¿Cómo? Pero no lo puedes soltar así. Si tú vas allí, no están ya, por lo que sea. Que era por lo del chocolate negro. Pues negros apuestos, tema. ¿Hasta cuánto aguantas tú de porcentaje? Cien. ¿Cien? Pero eso no es negro, eso es negrísimo. Morder la carretera, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es arquitectón puro. 99, 100, sí. ¿Fabrican 100? ¿Existe 100? Sí, una vez lo encontré, pero… Una vez y nunca más, porque no era chocolate. Es puro, eso es… Sí, sí, sí. Chocolate sin cortar. Claro, claro, es el cacao… Te traen el cacao, ¿sabes? Directamente el grano del cacao. No, no hay, está mintiendo. No, pero yo necesito saber esto porque a mí el chocolate negro me cuesta muchísimo porque no me entra… No me entra. Claro, ¿y qué te tomas después? Porque eso es como… Un whisky en copa y un puro, porque después de eso… Te queda, pero te chupa para dentro el cuerpo, ¿sabes? Te quema en la boca. Me lo tomo con café sin azúcar, café solo. ¡Hombre! ¡Uh! Y además sin azúcar, ¿eh? ¡Hombre! Después se pilla una lija y se la pasa por la lengua. Es su merienda. ¿Qué cosas más extremas haces en tu vida? El zumo con pulpa, ¿verdad? El zumo… La piña sin pelar. Venir aquí solo. ¿Eh? ¿Venir aquí solo, por ejemplo? No, venir aquí solo. Bueno, pero… Y sin GPS. Yo tiro para adelante y donde llegue. No, pero a mí me parece un planazo de ir solo a los sitios. Si tuviera amigas como… Le dices que… Vente ahí. A ver… ¿Cómo vamos solo? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, también lo que dijo es verdad. Un amigo que te dice a todo que sí… Eso es perfecto. O sea, abrázalo. Quédate para siempre con eso. Pero volviendo al tema. Yo volveré luego a otro, ¿eh? También te digo. ¿A cuál? A que se tienen que conocer entre ellos. Bueno, a ver. Sigue, sigue. Que nada, es eso. El 99%… Tu vida… ¿A qué hora te levantas? Cuando se levanta mi hija. A las seis y media, siete… Ah, pensé que me iba a decir a… Cinco de la mañana y me hago cinco burpees ahí en el suelo. ¿Cuál? Es que tenía pinta de eso. ¿Qué edad tiene tu hija? Seis. Seis años. Qué bueno. Me imagino que se levanta a las seis, hace un cortado, un cigarro en la ventana antes de ir al cole. Café solo. ¿Eh? ¿Qué? Café solo, cortado, ¿no? Café solo. No, no, digo ella, la niña. Digo que me molaría que hubiera salido el padre en plan de no, ella solo no, se hace un cortadito a las seis y media de la mañana y va al cole como una moto. Va con seis años por ahí, va por ahí cortando inyección. Yo estoy derivando la conversación porque esto no le veo sentido. Ni yo. Pero bueno, hasta que me quiten el micro. No, no, no te lo van a quitar. Y hay un cual quitar, quitan bien por ahí. Hola. Luego os presento, para que os juntéis y vengáis a más cosas de esas. ¿Pero qué te ha casado, hombre, que tiene una niña y todo, de seis años, que toma café y fuma? Tiene una niña, pero no tiene por qué. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Tienes pareja? Pues va súper bien conocer gente. ¿Tú qué sabes? Pues a un día se te acaba. Pues gracias por venir. Sigue dándole al chocolate negro. Abrazo a toda la familia. Gracias. Más a tu hija que a tu pareja, porque no le puedo tener cariño por acompañarte. Cuando vuelva, pues entonces se le tendrá precio. Y si por lo que sea llegas con amigas a casa, lo tiene que entender. Le dice, mira, no, pues quiero venir. Y yo estoy conociendo a gente que le gusta divertirse. Y hemos venido aquí a comer chocolate negro. Uy, has hecho una pausa ahí. ¿Qué? ¿Eh? Has dicho, hemos venido aquí a comer chocolate negro. No, no, no he hecho ninguna pausa. Un fuerte aplauso para él, claro que sí. Y se enchufa chocolate negro a fundísimo. ¿Qué te ha pasado a ti con el cochecito? Que me ha explotado. Yo tengo un coche eléctrico, para que no lo sepa. Y viniendo, yendo en coche, lo puse a cargar y me hizo chacaflur. Y ya no más. Porque le dio como un pico de tensión, se le hizo bola al coche y dijo, hasta aquí. ¿En el cargador? No, el coche. Ya, pero estaba conectado, cargando y petó. Si estaba conectado al cargador, es que es porque estaba cargando, sí. Te lo voy a explicar. Yo tengo un coche eléctrico. Entonces, yo lo fui a cargar al cargador, que a lo mejor es que le faltan palabras. Y en el cargador me hizo un pico de tensión la electricidad que va a través del cargador al coche y el coche hizo chacaflur. Y se le hizo bola. Y dijo, hasta aquí. Lo he explicado, pero con más palabras. ¿Y qué pasó? A ver. No, que lo estoy entendiendo. Estoy esperando que me cuentes qué pasó. Tuve que llamar a la grúa y le dije, mira, que me ha petado el coche y no me… Y de la grúa, ¿qué le ha pasado? Y tú, ¿lo estaba cargando? Lo estaba cargando y me hizo chacaflur. Pero cargando en el cargador, yo, mira, ¿qué es amigo de Javi? Y entonces, llamé de la grúa y dije, que no me va, no me va, no me va. Y me dijo, eso vamos con unas pinzas y te lo arrancamos. Yo, no, que no es eléctrico, no funciona así. Y casi, casi, vino con unas pinzas y dijo, esto es eléctrico, no valen las pinzas. Yo, coño, te cuentes de cuenta tú también. Entonces, al final, pues, me quedé… Además, lo malo es que el coche cerró, se cerró. O sea, es como que le dio como, yo qué sé, una crisis de impostor diciendo, yo no merezco ser eléctrico, se cerró. Yo esta carga no me la merezco, ¿no? Y dijo chacaflur, yo siempre quise ser un gasolina. Yo siempre quise contaminar. Y yo, al final, un eléctrico con síndrome del impostor diciendo, yo es que, yo doy para ser un gasolina, no doy para más. Pues no pude, no pude entrar en el coche porque se cerró, o sea, se bloqueó por todo. Fue un quiero estar solo, del coche. Sí, me sobras, fue un me sobras. Tenemos que hablar, fue un tenemos que hablar. Y no pude entrar en el coche y yo llamé al servicio técnico y me dijeron, eso hay un truco, hay un truco, me dijeron. Tú en la llave tienes un botónico que tú le das y sacas como una especie de espadín, que es como una especie de llave. Y yo pensé… Claro, sí, es como un espadín, me dijeron. Y yo pensé, ah, esto es que tiene como una cerradura para las llaves digitales y analógica. Pero no, me dijeron. El espadín es para que te lo claves en el pecho y mientras te sangras te olvidas de tu coche. Pues eso es para… lo metes, mi hijo. Tienes que hacer porque los manetas de la puerta se meten, se pliegan para adentro. Y si te hace bola el coche cuando hace… ¿Tú te das cuenta cuando yo dije que se le hizo bola? Es porque se le hizo bola. Y entonces tienes que meter el espadín, sacar la maneta y entonces puedes abrir el coche. Y hostia… Pues esto en mi barrio lo hacen sin que… Desde hace años sin llamar al servicio técnico y te lo hacen con eléctricos, gasolina, con todo tipo de vehículos. Pues cuando pienses… Se llama pata de cabra, no espadín. Pues cuando pienses, ¿en tu barrio alguien ha evolucionado? Sí, está trabajando en el servicio técnico de mi coche. Me flipa. Y me flipa como consejo a un chaval ahí súper de barrio en plan de mira, loco. Tú pilla palanca, importante, porque esto es tecnología muy nueva y es muy importante que no te vean que estás haciendo esto, ¿sabes? Escóndete, que no te vea la policía. Vete con un chalco reflectante que parecerá que estás haciendo algo legal, ¿no? Y yo me quedo ahí como… ¿Robar coches con chaleco reflectante? ¿Nunca lo has pensado? No. Escapa… Que no pienso en robar coches. Yo es que… Yo es que siempre lo he pensado. Si algún día, algún día, por lo que sea, me hago criminal… Como si fuera una portabilidad. Hola, buenas. ¿Le interesaría hacerse criminal? Y es que yo correría hacia la policía, ¿sabes? La policía no va a esperar que tú corras hacia ellos. Entonces dirán… Bueno, depende. Dirán un runner o algo de eso, pero no un ladrón. Piénsalo. Mente tiburón. Pero tú eres muy despistado. Seguro que irías de cara a ellos con el pasamontañas puesto. Y te dirían… Actitud, un 10. Ejecución, meh. Meh. Regulera. Entonces te solucionaron lo del coche. Sí, pero con el espadín. Yo pensé, es un espadín único. Es un espadín que puede con todos. ¿Sabes? Como el anillo único. ¿El qué? Como el anillo único. El anillo del poder del Señor de los Anillos. Yo no he visto el Señor de los Anillos. Ah, pues eso es… Eso es una película que es un señor que… Es que me flipa porque Javi no ve cine. Solo vio Pocahontas y Titanic. No he visto… O Pocahontas no. Pocahontas… También de hace muchos años. ¿Ves? Pocahontas y Titanic. Solo ha visto eso. Eso y Robocop, ¿no? Creo. No. Es que veo… Scary Movie. Sí, cine de autor veo. Scary Movie… Películas que hay un mensaje detrás. Scary Movie… American Pie me marcó mucho porque… ¿Qué mensaje hay en American Pie, por favor? El de la tarta. ¿Mensaje? ¿Qué mensaje hay en la tarta de American Pie? Pues que era al horno, como a ti te gusta. En el señor de los años, tío, es un elfo que se le pira la pinza, encuentra un metal, que lo encuentra un enano y dice… Yo, con este metal, voy a hacer un objeto todopoderoso que lo domine a todos, pues eso es mi espadín. Mi espadín es un espadín que abre coches. Entonces, es el espadín único, ¿sabes? Un espadín que los puede dominar a todos. Es que es un espadín, ¿sabes? Un espadín que los puede dominar a todos. Es que es voz de político de mayor, de un político mayor. Es una especie de voz de Gandalf. ¿Eh? ¿Eh? Ah, que no lo has visto. Gandalf es un señor, es un mago… Como Antonio Díaz. No, pero no es un mago de… ¡Eh! Es un mago que de repente te hace un… ¡Hala! ¡Hala! ¡Lúminus! Y te alumbra la casa. Sí, y lucha contra un warlock y le dices… ¡No, no puedes pasar! Que es un warlock, es un monstruo. ¿Qué te hace para iluminarte la casa? ¡Lúminus! Con el pizarrín. Yo digo, ok, Google, enciende la luz. Bueno, pues eres un mago moderno. Pero yo sin el pizarrín. Tenemos un guatita aquí. ¿Te has dado cuenta tú también? Sí. En el público hay un… Hay un walkie-talkie. Creo que está debajo del chico que dijo que toma café solo, pero está con el móvil a su puta bola. Estaba… Es verdad. Estaba con las gafas mirando… No, 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 no. Espera, espera. Porque… ¿Qué estabas haciendo? Estaba mirando el móvil… ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas mirando a ver si encuentras el chocolate del 100%? Pásaselo a ella, luego hablamos tú y yo. Está a la altura de… ¿Cómo te llamas? Alba. ¿Eres una crack a la primera? No, que no le he dado. ¿Has estudiado teleco? No, he estudiado barre. Gracias por venir. Gracias por venir. No, no, que no me… Chique tú. No, no, no. Se fue bien. Sigue, sigue, sigue. Has hecho ruido Se me ha ido colgando el router Ha gripado Bienvenida Alba ¿Has venido con tu madre? Sí, he venido con mi madre ¿De quién ha sido la idea de venir? Eh, perdón ¿De quién va a ser? De mi madre, dice Como diciendo A esta mierda no vengo yo voluntaria Alba, no Ha sido de Tú me ves cara a mí de venir a esto Tengo otra cosa yo que hacer Alba, ¿no estás contenta de estar aquí? Mucho, mucho Lo ha dicho en el mismo tono Mi ex Tres días antes de dejarme Me decía con ese tono que me quería Mucho, mucho ¿Me quieres? Mucho, mucho Es el mismo tono Gracias a los deos por venir ¿Vale? Eso es el alma del programa Debut Mandanga Con Daniel Fez Y Javi Sancho Me siento Me siento igual, tío Que el otro día Esa desilusión que notas tú Sabes, el otro día estaba Echado en mi cama Y estaba así Rollo descansando y tal Y tenía la ventana De la habitación media abierta Y yo tengo en la ventana Una terraza Y pega con la terraza De los de al lado Y había dos niños Que se les había quedado La pelota a mi patio Y estaba diciéndole uno al otro Son hermanos Diciéndole Entra tú Y dice No, no, no Que me da cosa Y dice ¿Qué más da? Si es pobre Diciéndome a mí Sí, sí, sí Diciendo ¿Qué más da? Que es pobre ¿Te vieron abrir el coche a palanca? Pues igual por eso Y entonces yo Digo ¿Están hablando de mí? Y cuando veo a un niño Saltar a mi terraza Digo Coño, es mi terraza Soy yo Yo soy el pobre Y yo tenía la persiana Medio bajada Como hasta el suelo Y tal Para que entrase luz Pero tampoco entrase mucha Y entonces Abrí la persiana De golpe Y dice ¿Qué pasa aquí? Y dice Y queda así Como cortocircuitado Y yo digo Cójala, cójala Con que soy pobre Soy humilde Me dolió, tío Me dolió Que un niño me llamase pobre Un niño de 6 años Bueno, también me está doliendo esa risa Eso cuenta como un microlucerismo Tenemos aquí los microlucerismos Que son problemas Digamos Dudas O situaciones Que tiene la gente Y esperan Confían En que nosotros Les podamos dar Una pauta Una solución O nuestro punto de vista Tres tips Tú lo dices muy bien Esto siempre Pueden mandar Los microlucerismos De varias maneras Sí A través de tu cuenta De Instagram Bueno, tú tienes dos Javi Sancho O Javi Sancho Extreme El Extreme Tienen que hacerlo en mayúsculas Porque es muy extremo Y luego Si no Tienen el teléfono El 629 632 622 Ahí podéis mandar una nota de audio O un mensaje O lo que sea O un vídeo ¿En qué? Y lo podemos ver en vídeo Lo podemos ver en vídeo Y lo podemos ver en audio también Como este podcast Se lo podemos ver en Spotify En YouTube En muchas redes En Apple Podcast En todas Y también en tu Instagram No lo vuelques todo para el mío Ah, y en el mío también Sí Pues yo creo que tenemos alguno Vamos a por el primero A ver El otro día invité a una amiga a comer Le hice espaguetis a la carbonara Con su nata para cocinar ¿Cómo? Con su nata para cocinar Y su bacon a un euro Me echó en cara Que esos no eran espaguetis a la carbonara Que los originales no llevan nada de eso Ok, vale Pero entonces ¿Cómo los tengo que llamar? A ver Nata para cocinar Con su nata para cocinar Y bacon A ver Llevan huevo Nata Bacon No sé Esa tía es la porción La carbonara lleva eso Sí Y más cosas Sí ¿Cómo que no? Ahora todo el mundo sabe de carbonara aquí Ahora nadie quería venir a esta mierda hace un rato Y es que se ha volcado un bus de italianos ahora Que hacen carbonara desde la comunión Te viene ahora Y que todos controlan muchísimo El del 99% diciendo No, lleva 99% de A ver Lleva huevo Nata Queso No A tomar por culo A tomar por culo Estamos ¿Y qué lleva? ¿Lleva espaguetis? ¿Pero cómo sabe esto todo el mundo? ¿No lleva nata? No Oli está como Oli está loco Yo en plan de aquí el dedo y el micro No lo voy loco ¿Están diciendo que no? ¿Quién quiere explicarnos qué lleva el espagueti carbonara? Entre tanto flipado Junto normal que te pongas nervioso Hola, ¿cómo te llamas? Gisela Gisela No tienes nombre de italiana Así que Depende Si alargas la L sí Gisela 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 Y tiene que hacer Habla así todo el rato Porfa Vale Lo hago un poco la verdad Pues lleva huevo Sí La clara del huevo ¿Ves? Grana padano Grana padano ¿Queso? Sí, la yema Es que siempre me confundo Perdón No te preocupes Estás tú para enseñarnos Me cago en la puta Que el huevo tiene dos Tres si cuenta la cáscara Y te me estás liando Y bueno Bacon Bueno, no es bacon Sino que No me acuerdo El guanchale Vamos, que no tienes Ni puta idea Porque te están diciendo Todo Bacon Que no es bacon Huevo Como son los macarrones Estos finos alargados Pero al final Tiene lo mismo Que dije yo Huevo Pero te lleva nata Bueno, nata no lo he dicho Vale El guanchale Una parte del huevo Que no sabes aún cuál es ¿Qué es? Lo naranja Lo naranja Vamos a llamarle yema Lo loco ¿Vale? Lo naranja Vamos a venirnos arriba Y amarillo Vamos a ponerle nombre La yema El guanchale ¿Y qué más? La yema El guanchale El queso Que es que es una padano ¿Sí? Y bueno Puedes poner pimienta Y sal ¿Y cómo sale la salsa blanca Si pones lo amarillo Que es la yema Y el Es blanca Es que no debería ser blanca ¿Por qué mierda Lo están vendiendo En todos lados? Porque toda la vida Yo he estado comiendo ¿De qué color debería ser La carbonara? ¿Qué he estado comiendo yo? Claro 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 ¿La carbonara ¿Qué color es entonces? Amarilla 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 Porque es una mezcla De la yema del huevo Con el guacayu este Que dijeron ¿Cómo te llamas? Monse Monse, bienvenida Gracias No tengo ni idea de cocinar Pues entonces Muy bien Es tu lugar Este podcast está yendo mejor Nosotros tampoco Hacemos podcast Y llevamos no sé cuántos programas Nos entenderemos Entonces ¿Tu punto de vista Sobre algo? Mi punto de vista Es que La pasta carbonara Lleva Los macarrones Largos ¿No? Yo los llamo espaguetis La yema El queso La has mirado como diciendo No, estoy buscando Estoy buscando su aprobación Obviamente Es la yema El queso El bacon El bacon Y luego lo que le quieras poner Su pimienta Su cebollita Bueno, lo que le quieras poner Esto es como la paella Que allí Se te radicalizan Sus caracoles Sus cositas Vale, pues Cuidado que un poco Lo cerramos Lo cerramos en yema Gran apadano Y tal Entonces Eso es una ensaladilla rusa Eso es perfecto Eso es precioso Y no es blanco ¿Y qué de colores? Claro, es que la yema No es blanca Entonces el color es más amarillo ¿No? Sí Junto con el gran apadano Que también es amarillo Hacen amarillo Yo no puedo asimilar Más información Cambia de entorno Porque encima Que le invitaste a problemas Gracias a vosotras dos Porque sin tenerlo claro Habéis convencido Vale, pero Gracias a todo este público Por venir ¿A esto a qué lo llaman? ¿Cómo lo llaman a esto? ¿Cómo lo llamarías a este Frankenstein De la cocina? Una carbonara mal Pues sería carbonada ¿Vale? Nos vemos la semana que viene Gracias por venir Gracias a MediaMark Una semana más En The Goodman Dangas En nuestro sitio Daniel En nuestro sitio Nos han viajado En el sitio Y hasta aquí El episodio De esta semana Os esperamos La que viene Con más Mandanga De la buena Dirección y presentación Daniel Fez Y Javi Sancho Subdirección Manel Vázquez Producción ejecutiva Tensu Virats Coordinación Mia Font Edición y sonido Ramón Yuncosa Imagen Raúl Cuevas Y Joel Cachila Producción Rosa Domingo Gestión de Público Olivera Voz en off Ariane Vegas Comunicación Meritxel Abril Y Gemma Saperas The Goodman Dangas By MediaMark Es un podcast Producido por el Terrat En colaboración Con Avas Play Grabado en Casa Terrat En Barcelona En solvento en Casa Terrat Medio Medio Cap Justin Hier